Y quiero escucharte Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me falta nada Guíame, abrítame Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me falta nada Guíame, abrítame Tú me trajiste al mundo y ahora que en tus brazos yo me encuentro No hay nadie que me quite esto que siento Tu amor es sincero Puro y verdadero ¡Qué maravilloso! Y tócame, lléname Y seguir tu pisada es mi misión Tengo una casa, un hogar más allá del sol Conocerte es lo mejor Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me falta nada Guíame, abrítame Guíame, abrítame Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me falta nada Guíame, abrítame Me buscaste, me encontraste, mi pasado olvidaste Hoy tengo mi fe y tengo mi escudo Yo seguiré adelante, con paso gigante Y no me detengo, y no retrocedo Y siempre adelante Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me falta nada Guíame, abrítame Y quiero escuchar tu voz atenta cuando me hablas En tus brazos refugiarme y saber que no me pasa nada Guíame, abrítame Solo abrítame Solo abrítame Solo abrítame Abrítame Flow La voz La voz Imparable Abrazame Solo abrázame Solo abrázame MB Music Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Welcome a Sentimiento Special Edition Hombre El amor Digital Edition Event Doesn't Criminal Edition Gracias.